¿Aló? Buenos días, don Walter. Lo llamamos para ofrecerle un mejor plan si se cambia con nosotros. ¿Yo ya me estás llamando a las 7 de la mañana para ofrecerme un plan? ¿Aló? Buenos días, don Walter. Tiene un minuto para hablarle sobre un seguro que tiene disponible. No, la verdad estoy súper ocupado y... Si el puerto esté seguro de vida, cubre toda clase de siniestro. ¿Aló? Don Walter, tiene una tarjeta de crédito aprobada. Pero si yo no he pedido nada. ¡Ah, chucha! ¡Pero otra vez! ¿Aló? ¡Puta, sé que han callado por la concha de mi madre! Vecino, esta selección es votio por el doctor Hulkenberg. No me lo tengo, no me lo tengo. ¡Chucha! Buenas tardes, don Walter. Le gustaría comprar una tumba en el cementerio Park. ¡Aló! Buenas tardes, don Walter. ¿Cómo va a viajar al extranjero? ¿Le interesa comprar dólares? ¡No, no, no, no! ¿Y por qué no le interesa? ¿Por qué compro un Global 6-6 que tiene el mejor tipo de cambio y no tienen letra chica y no huevean tanto? ¿Y a dónde chucha este número? ¿Aló? Buenas noches, don Walter. ¡Basta! Me llaman todo el día. En el baño, en la pega, en el auto. Y no quiero seguros, ni créditos, ni tumbas, ni nada. Ya, ¿y con qué nota califica nuestro servicio? Con un 6. ¡Peace!